Si antes de nacer Se pudiera escoger Lo que de sentimientos, color y pensamientos Quisiéramos tener Si antes de llegar A este lugar Pudiéramos comprarnos Todo lo que deseamos Como en un gran bazar Yo compraría De mi madre su hermosura Y la ternura Con que brinda su perdón Escogería Su mano franca Y la sangre con que riega Su noble corazón Y al fin humano Con un poco de ambición Yo pediría de sus bellos ojos El color Si antes De llegar A este lugar A este lugar Pudiéramos comprarnos Todo lo que deseamos Como en un gran bazar Yo compraría De mi madre Su hermosura Y la ternura Con que brinda su perdón Escogería Su mano franca Y la sangre Y la sangre con que riega Su noble corazón Y al fin humano Con un poco de ambición Yo pediría de sus ojos verdes El color De quien M Firure Mls Y la sangre De guessing S da